Hola en esta oportunidad te enseño un nuevo punto básico del crochet aumento en punto alto tengo una vuelta de puntos altos para dar inicio a la siguiente vuelta realizo 3 cadenas giro el tejido y en el primer punto o cadena realizo 2 puntos altos ahí tengo el primer aumento para el siguiente aumento lo hago en la siguiente cadena realizo 2 puntos altos y así continuó hasta terminar la vuelta 2 puntos altos por cada punto alto que tengo en la primera vuelta y así continuó a la vuelta 2 puntos altos por cada punto alto que tengo Terminada la vuelta ya no tengo 10 puntos altos sino 20 puntos altos, si lo te guste sea de gran utilidad y lo disfrutes, en el próximo video te estaré enseñando un nuevo punto, hasta la próxima, recuerda suscribirte y visitar mi blog. Gracias por ver el video.